¿Cómo agarrás y descifrás lo correcto para cada cosa vos, Susana? Me cuesta, hija. Yo dije, ¿van a ver hartas con jean? Para empezar, tenés que entender de que estás yendo a un evento de influencer. Y aquí sabemos cómo se van las influencers. Tumbando. Claro, se van tumbando, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque ellas viven de su imagen. Claro. Entonces tenés que ponerle empeño, mamita. ¿No? Número dos, el lugar. Sí, de verdad. Y lo voy a tomar en cuenta porque yo me sentí cohibida. Me sentí. Y es la realidad, digamos. El lugar. No es lo mismo que vayas a un evento, no sé, en los tajivos, a que vayas a un evento, no sé, en otro salón que no sea tan lujoso. ¿No? El horario. Puedes ahí jugar con los colores. ¿No? Puedes utilizar en la noche tonos más oscuros. Puedes utilizar prendas con brillo. Y había muchos de un solo color, por ejemplo, anoche. Claro. Es que no le pelas con una prenda de... De un solo color. Rojo, negro, había... Ajá. Y de día ya podés utilizar, o sea, no sé, si vas a tipo a un branch, porque hacen eventos también tipo branch, ya podés utilizar tonos más fuertes, floreados, vestidos fluidos, faldas, ¿no? Pantalonas blancas, qué sé yo. Hay que escribirle a Susana acá. Sí, eso te iba a decir. Te voy a escribir y te voy a mandar mi foto antes, porque la lucha estaba top. Pero lo importante es siempre sentirte cómoda, mirarte al espejo, que te guste como estés. Y bueno, en esta vida de influencer y de gente que está expuesta a las redes sociales, claro, porque es verdad, ¿me entendés? Entonces, tenés que buscar la manera de destacarte, destacarte. Ahora, tal vez, ponete, bueno, no sé, unos jeans con una blusa bien elegante, buenos accesorios, cabellos súper... Buenos zapatos también. A ver, si tuvieras puesto el mom jeans con una blusa tipo así, no sé, de lentejuelas, tipo anchita, unos tacos plateados, o sea, ahí quedaría espectacular. El problema no era el jeans, tal vez, digamos. No, o sea, yo me sentí... Le voy a mandar la foto. A ver, mándanos para qué. ¿Dónde era el evento? Era en Las Brisas. En Las Brisas, en el piso 22. ¡Qué vista bella, oye! ¡Madre mía! ¿Qué hay ahí? ¿Un salón? Un salón, parece, ajá. Ah, cierto, me invitaron a mí la otra vez a un evento del Banco Mercantil, y era ahí. Y yo dije, ¿cómo allá? Ahora entiendo que hay un salón. Sí, es lindo el salón, claro, es bien elegante, ¿no? Sí, mira, les voy a mostrar ahí nomás para que vean qué tal. Mira, me pasa lo mismo que María Laura, pero al revés. Siempre aparezco muy chillona, me dice mi madre. Ah, pero capaz es porque sentís que son los colores que te quedan, ¿no? A mi madre, por ejemplo, no está acostumbrada a usar colores chillones, pero le quedan espectacular. ¿Pero qué te referís con colores chillones? Digamos, tiene una blusa que yo le regalé que es fucsia y naranja, partido por la mitad. Le queda divina. Y yo me veo zapa, y es porque ella es invierno brillante y yo soy invierno oscuro, algo así. Invierno brillante. Es que me hicieron colorimetría, hija, lo máximo, de verdad. Y es por estaciones. Y es por estaciones, ajá. Oye, pero eso no es chillón. Son colores... No, pero fuerte, pero estaba fuerte. Chillón vendría a ser un verde fosforescente. Ah, claro. O un naranja fosforescente. A mí me encantan los colores así, naranja. Pero esa naranja que vos tenías la otra vez, no es naranja fosforescente. Claro, es naranja... Es un naranja encendido. Exacto. Y te queda súper. No es chillón el color. Chillón le decís a esos que chillan. Fosforescente. Fosforescente. Claro, fosforescente. Ay, ay, ay. Exacto. Esos son. Y ver también que podés jugar, por ejemplo, te podés poner una blusa, no sé, chillona, como ustedes dicen, o de un color fuerte. Y encima te pones un blazer que sea más neutro, con un pantalón neutro. Entonces, ahí ya podés jugar. Cuestión de que no seas el foco, sino que sea tu pop of color, señora. Oye, tengo una anécdota que contarles de unos amigos que... Bueno, ustedes saben que para las bodas, a ver, hay ciertas reglas, ¿no? Que, o sea, ni una mujer más se puede ir de blanco, por ejemplo, ¿no? El hombre, este... Sí, puede tener, digamos, qué sé yo, un terno... No sé qué piensan de los ternos blancos, de los ternos grises, azules, para casarse. Los invitados... No, no, el novio. Ah, claro, el novio puede usar lo que le da la gana. Ya. ¿Y el tema de la corbata? Negra. Ya. Lo que pasa es que esta pareja de amigos, este... Si el terno es negro. Claro. ¿No? Pero si es blanco, podés jugar con una... Escuchá, pues ya, esta pareja de amigos, me dio el chiste. Ellos lo contaron, así que lo puedo contar, ¿ya? Estaba... La novia fue a acompañar, a buscar vestido a la cuñada. O sea, a la hermana del novio, ¿no? Que estaba buscando vestido, no sé qué. Ay, de bello este vestido, dice, ¿no? Un celeste. Sí, te queda divino. Sí, y voy a combinar con la corbata de mi hermano. Y la otra, sí. ¿What? Digamos, ¿no? Con la corbata... ¿Qué? Sí, no te dijo. Y la otra... ¿Qué cosa? Que la corbata es celeste. O sea, es que casi se ha muerto la novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!